Voy a ver el asombroso circo digital y bailar y cantar jajajajajajaja Oye Valentina tu mamá y yo vamos a ir al super quieres ir No, prefiero quedarme aquí Bueno Valentina regresamos en una hora no hagas travesuras Welcome to the amazing digital circus My name is Cain, I'm the world master And I'm here to show you the most child-racking, fun-stopping, food-dependent urban area you've never laid your eyes upon Is that right, buddy? That's right, Cain, I can't wait to see what you've got cooking up for today Well, let's not waste any time, let's get right into the show Let that dream go into the show I'm gonna check that I'm the world I'm gonna see it, D.O.G. 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 It's not mine, it's the day in the summer, I don't know why I'm gonna buy me I'm gonna buy me I'm gonna buy me Predicción Mundial Urgente Visualizamos que niños serán poseídos por un payaso y eso harán que quieran acabar con su familia o bien atentar a ellos mismos Voy a asesinar gente y quitarles la vida y también sus pertenencias enterrando el cuchillo jajajajaja Listo ahora a matar gente y asesinar choferes de autobuses jajajaja Bájense del vehículo ahora antes de que yo acabe con todos ustedes jajajajaja Jajajajajaja se ven graciosos jajajaja Señorita queda usted detenida por asaltar a choferes y vámonos a la cárcel por 40 años Valentina estás castigada castigada por 50 años por asesinar a la gente Váháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháh Gracias.